Bueno, pues para empezar con el cuadro, pues lo primero que tenemos que hacer es quitar las pegatinas. Bueno, quitar las pegatinas, adhesivos, pues lo suyo es utilizar una pistola de calor. Yo voy a utilizar el cúter, vamos a hacer aquí un poco más cutres, pero bueno. Con esto se tarda un poquito más, pero las pegatinas, pues hay que quitarlas antes de lijar, porque esto con la lija, y antes de dar la imprimación. Bueno, pues yo voy a seguir aquí retirando adhesivo. Tenemos mucho adhesivo. Puedo pues esto va. ¡Gracias! Bueno, pues después de pegarme una buena paliza con el cúter, ahí vemos que todo el adhesivo del cuadro de la bicicleta, todo el adhesivo que llevaba, toda la pegatina, que llevaba, bueno, pues está totalmente removida. Bueno, pues ahora vamos a coger un poquito de acetona que tengo ahí y le vamos a dar un limpioncillo, vamos a limpiar un poquito con la acetona, limpiar un poquito el cuadro. Bueno, pues ahora voy a desmontar la guía de los cables, de los cambios y de los frenos que nos va a estorbar y hay que desmontarla. Bueno, esto se quita fácil. Con un trapito en acetona, pues se limpia. Y bueno, ahora pues para no pegarme una panza a alejar, pues le vamos a dar un decapante, un decapante de pintura. Joder con la voz, como la hostia. Mira, pues este decapante nos va a permitir quitar la pintura y a ver qué tal funciona. Es muy espeso. Esto parece un gel, es muy espeso. Vamos a darle. Con el objetivo de que nos coma toda la pintura y así no tenga que estar lijando tanto. Bueno, pues la brocha que he cogido yo también es muy pequeña. Vamos a darle. y es muy importante cubrir bien cubrir bien todo el cuadro y dejar actuar bueno pues yo voy a seguir con el pincel dándole a esta caña bueno pues ahí vemos que efectivamente se lo va comiendo el decapante se va comiendo la pintura que es lo que quería yo se coma toda la pintura ahí está levantando toda la pintura y vamos a dejarlo actuar no he visto por aquí por las hojillas por la puntera por las vainas las vainas traseras bueno pues todo el cuadro todo el cuadro todo el cuadro pues está cubierto por el decapante y ya a esperar esto que haga su efecto y cuando a ver si le tenemos que dar otra pasadita o se conecta suficiente no creo porque estas pinturas agarra muy bien y para quitarlas pues nos va a costar bastante trabajo bueno vamos a dejarlo repasar y vamos a ir haciendo otras cosillas bueno pues bueno pues a ver ya le he quitado el decapante funciona bastante bien un poco me ha quedado el cuadro aún tiene unos restos de pintura pero esto ya pues se lo vamos a quitar con la lija esto ya pues a base de lija pues vamos a quitarle toda la pintura todos los restos tenemos que dejar una superficie lisa al tacto antes de poder aplicar la imprimación con la limpieza ¡Gracias! 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 Y bueno, antes de echar la imprimación, pues creo que lo que vamos a hacer es joder, a sacar, a sacar el LG del pedalier, vamos a usar esta llave, vemos que encaja aquí, y con una carraca de media pulgada, pues le... si, es poco más, vamos a hacer, ya es que se conviene, y aquí vemos, aquí vemos el G.C. el cartucho, vemos que está muy oxidado, esto lo tenemos que limpiar muy bien, vamos a limpiar con acetona todo el cartucho, el eje pedalier y la ruta, el eje pedalier, la ruta, la ruta y la dentro de la mansión de la gasolina, lo que estamos haciendo es cela, bueno pues ya el cuadro lo hemos lijado bien hemos a ver lo que he hecho también ha sido enmascarar las superficies, bueno los agujeros por ejemplo el agujero del pedaliar y también los de la dirección pues para que no entre no quiero que entre pintura y ahora con un trapito y un poquito de acetona pues voy a desengrasar bueno pues el tema de desengrasar es muy importante desengrasar el cuadro porque si no no nos va a agarrar bien la imprimación por eso aquí este trabajo hay que tomárselo con paciencia aunque tardemos un poquito más pero esto que lo dejemos bien esta parte, solo el desengrasado que lo dejemos bien y que no se nos caiga nada claro está esto es la imprimación vamos a dar la imprimación hay que menear esto mucho para que se mezcle bien vamos a empezar a pintar en pequeños vamos a empezar a pintar y vamos vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta y ahora le he dado la vuelta para poder tirar la imprimación en la parte que nos faltaba vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta bueno pues una vez que hemos hecho ya la imprimación pues ya respetar el tiempo de secado que como nos dice el manual de esta imprimación el tiempo de secado al tacto el tiempo de secado al tacto es una hora me hacen falta manos el tiempo de secado al tacto es una hora y el tiempo de secado completo son 24 horas un día bueno pues entonces vamos a esperarlos un día entero vamos a dejar la imprimación que seque bien creo que con una capita suficiente le he dado una capa generosa una capa generosa la imprimación es muy buena esta imprimación es muy buena que bastante caro me costó este bote de spray y bueno pues ya pues entonces cuando ya esté seca la imprimación pues la lijaremos y ya pues le daremos la pintura ¡Gracias!